Y creo que es eso lo que te hace bailar Yo lo llamo alegría Yo digo que estoy gratamente sorprendido por haber encontrado gente de este ambiente que sean seres humanos No, seriamente quiero agradecerles a ambos la capacidad didáctica que han tenido En serio, para desaznarnos por un montón de cosas Me gustaría que no fuera la última vez que vienen Ahora sí se van, porque nos vamos todos Se acaba el 608 aquí, volvemos el domingo a las 23 horas Después de las ediciones Porque nada te alcanza, pero es toda ilusión Se me tiene ruido, se se acaba el amor Y no hay nada peor que la desesperanza Porque nada te alcanza, pero es toda ilusión Porque nunca se acaba el amor